Pero aquí están las acciones, Pedro, que se vivieron el día de hoy, la primera carrera para los Águilas de Mexicali en esta jugada en Inville Heat y producción de Silva, ahí ganaban una, una carrera por cero, se iban a pinto en esa misma primera entrada, seguían el duelo hasta que llegó este cuadrangular por todo el jardín izquierdo, con distancia, con altura, el cuadrangular número 5, de la temporada de Soto, los Cañeros iban al frente, dos carreras por una. De esa manera entonces tenían su primer ventaja en el encuentro hasta que Luis Juárez conectara al imparable productor en el mismo cuarto episodio, CJ Rutherford cruzaba el plato, empataban las acciones a dos, y eso trajo a la mesa en la parte baja de la quinta entrada, Chris Robertson, la pone detrás de la barda, cuadrangular número 4 de la temporada, esto le daba la ventaja a Mexicali, 4 por 2 en el quinto episodio, se llevaba por delante Ramón Ríos y para Robertson, dos carreras producidas, continúa entre los líderes de bateo de la Liga Mexicana del Pacífico, con este cuadrangular, bueno las cosas se veían positivas para Mexicali, poco se imaginaría uno, que a partir de la sexta entrada sería todo regreso de Mochis. Hablando de cuadrangulares, sexta entrada llegó Ramón Urias, nuevamente con distancia, con altura, el primer cuadrangular de Urias, se vio para empatar el juego, se encontraba en los senderos a Isaac Rodríguez, el juego en la sexta entrada, estaba empatada a cuatro, pero llegó en la séptima, ¿qué trajo la séptima entrada? Isaac Rodríguez imparable hacia la banda contraria, toda ubicación, nada de fuera, está suficiente para que dos carreras cruzaran el plato, este imparable terminó siendo el hit de la diferencia, detrás de él vendría la oportunidad entonces para que sumaran más, Juan Carlos Dinares con este imparable productor, finalizaría un rally de cinco carreras que cruzaron el plato, mientras que en la octava entrada, Isaac Rodríguez produciría su tercer carrera del encuentro, y de esa manera el equipo de los cañeros de los Mochis tomaba la ventaja, diez carreras por cuatro. Aquí estaban los Águilas de Micali que intentaban el regreso, base por bola con la caja llena para Robertson, una carrerita, se acercaban diez carreras por cinco, y aquí Andrés Ávila con tres bateadores consigue el out número 27. ¡Gracias!